Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy os vengo a hablar de una aplicación muy interesante que nos permitirá conocer qué dispositivo y quién está conectado a nuestra red Wi-Fi, ya sea tanto en la oficina como en nuestra red doméstica. Es una aplicación que se llama FING. Seguramente ya muchos la conoceréis y otros no la conoceréis tanto. Es una aplicación que lleva ya muchísimo tiempo disponible tanto en Google Play como para iOS y es una aplicación muy útil que podremos utilizar siempre que queramos para saber quién está conectado a nuestra red, conocer su tarjeta de red y algunos datos interesantes. Así sí, ¿qué os parece? Vamos a ello, vamos a ver FING. Bien, vamos ahora a pasar en primer lugar a entrar al Google Play para ver FING, esta aplicación que nos ayudará a saber quién está conectado a nuestra red Wi-Fi. Bien, una vez entré en Google Play, encontramos aquí el perfil de FING. Network Tools. Como veis, tiene más de un millón de descargas y una puntuación de 4.5 sobre 5, ya que es una aplicación que lleva hasta bastante tiempo en Google Play, muy pero que muy útil y que tiene muy pero que muy buenas opiniones y referencias. Es descargada por muchísimos usuarios y utilizada todos los días por millones de personas ya que les ayuda a saber quién está conectado a su red Wi-Fi siempre que sospechamos alguna vez que alguien nos puede estar robando Wi-Fi o queremos ver cuántos dispositivos están conectados si nuestra red va demasiado lenta. Es una aplicación útil y bueno, aquí vemos algunas opiniones. Y nada, vamos a ver cómo funciona esta aplicación muy pero que muy sencilla. Básicamente lo que tendremos que hacer para comenzar a utilizar FING es primeramente conectarnos a nuestra red Wi-Fi o cualquier red Wi-Fi que queramos analizar. Una vez dentro, una vez conectados ya a la aplicación, a la red, perdón, nos aparecerá arriba del todo la red a la que estamos conectados y si desplazamos información sobre la red en la que nos encontramos. Debajo nos encontramos los dispositivos que están conectados ahora mismo a esta red. Ahora mismo yo estoy solo en casa y solo estoy yo, que sería donde pone My Phone, mi LG y mi ordenador. que es mi HP. Esos serían los dos dispositivos que están conectados actualmente a la red. La primera de todas sería la propia línea, el propio servidor. Y de esa forma podríamos ver quién están conectados. Si pulsamos encima de cualquier dispositivo que esté conectado nos llevará a la información sobre el dispositivo como la IP, la MAC o incluso el vendedor y dispositivo que es. En este caso, mi teléfono es de LG. Y también podríamos ver otras opciones como el PIN, que como sabéis es la velocidad que hay de refresco. Ahí lo está analizando. Bueno, eso no viene a mí en el caso. Y bueno, sería un poquito así. Podríamos ver todos los parámetros de los dispositivos que están conectados en nuestra red. Y como digo, muy pero que muy útil para saber quién está conectado, si nos están robando Wi-Fi y si no vas lenta, quizá es porque tenemos demasiados dispositivos conectados y saber qué dispositivos podemos desconectar porque nos vaya más rápida. Y bueno, esto sería todo. Es un vídeo muy cortito, ya que es una aplicación muy sencilla, pero muy, pero que muy útil. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.